¿Trabajas muy bien? Gracias. Descansa un poco. No te agotes demasiado. Ya pronto terminaremos. Casi no hay clientes. Terminaré pronto. Gracias. Bien. Como quieras. Mañana. Hasta mañana. Revisaré la contabilidad. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya terminé. ¿Puedo irme? ¡Qué bueno! Oye, ya vámonos. Hasta mañana. Yo también. Ya me voy. ¿Quieres que te lleve a tu casa? No te vayas en autobús. Estás enferma. No se preocupe, señor. Mi casa no queda muy lejos. No te vayas. Yeah. Sí. Y Así que me engañas, Feride Ahora veo que estás haciendo cosas en mis espaldas Gracias por ver el video 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 ¿Por qué? ¿Para que me vuelvas a tratar como un tonto? El plan terminó y ahora me vas a abandonar No, ni siquiera lo entiendes, ¿verdad? Ya no confío en ti, Eilul ¡Hice todo lo que me pediste! ¿Yo te dije que te acostaras con él? Te lo advertí, Eilul, no olvides que lo hice Diablos, eres tan tonta que ni siquiera te diste cuenta ¿Por qué se enamoró de la mucama de la casa? ¿Por qué? ¿Por qué? Feride era una mujer pura, limpia e inocente ¿Y por qué hicimos que se acostara en la cama de Selim? Para ensuciarse y que con él la odiara ¿Y qué hiciste, Eilul? En una sola noche ¿Te igualaste a Feride? ¿Crees que fue algo que disfruté? A mí cada vez que me tocaba O tener su cuerpo junto al mío ¿No entiendes? Lo odio Me siento tan arrepentida Quería que esto terminara pronto y cayera en la trampa Me odio tanto desde aquella noche No me siento bien Solo tú me habías tocado Soy una estúpida Con un demonio Lo arruiné todo Ni siquiera pude encontrar a mi hermana ¿Quién sabe dónde esté? No puedo hacerlo sin ti, Tung Por favor, ayúdame No puedo hacerlo así La vamos a encontrar ßer�� ¿Qué pasa?